Contanos un poquito qué se debe de la visita. Nosotros en el colegio estuvimos hablando sobre las biografías y entrevistas. Y nosotros hicimos biografías por internet y salimos a hacer por morteros a personas importantes de morteros. Y después decidimos hacer como biografías a Marini, a José Bría y a la radio, todo eso. Entonces preguntamos y hasta ahora nos vienen diciendo que solo a Marini podamos venir a hacerlo hoy. Y después ya no tenemos más información, solo que la radio vieron a la escuela. ¿Tienen algunas preguntas? ¿En qué va a consistir? ¿Es una entrevista lo que van a hacer hoy? Sí, es tipo entrevista. La señorita nos dio las preguntas para poder realizarlas acá. ¿Por qué eligieron al presidente de la cooperativa Ricardo Marini? No sé, la maestra dijo que vayamos a hacer entrevistas y nosotros nos mandó que vengamos a hacerla acá. ¿Van a... cada uno de ustedes trae una pregunta? ¿Cómo se han organizado? Sí, cada uno tiene una pregunta. ¿Qué aspectos tratan en esas preguntas en general? ¿Sobre la persona o sobre la función que cumple? Sobre la función que cumple, en realidad. ¿Tienen algún conocimiento del trabajo de la cooperativa o lo van a aprender acá a través de las preguntas? No, algo sabemos, como por ejemplo sobre la luz, el agua y todo eso. Y las demás cosas las vamos a aprender acá.